De lo que más es sonreír es cuando ustedes dicen boberas y verte sonreír. Paulina me hace sonreír más. Saludos. Y buen viernes a todos. Gerardo, mediante. Y la decimos seguido. Entonces, te hacemos sonreír. Hola y muy buenos días. ¿Qué me hace reír? Un programa de chiste, Salvador Sendejas. Saludos para mi mamá Leonor que te está mirando. Saludos a Leonor, le mandamos besos. Mi sonrisa es cuando veo a mi madre cada mañana, dice Leo. Pues, bueno, a cada quien le hacen sonreír diferentes cosas. Tenemos también unos comentarios aquí en las redes. Dice, pues, que es muy bonito vernos las ocurrencias de su hija de nueve años. Sobre todo que le cuente cosas de camino a la escuela. ¿Sabes? Su perrito. Aquí nos dicen, mi mascota me hace sonreír. Mi hijo, cuando comete errores por primera vez y cuando los comete la segunda, pues, ya me enojo. Ay, qué mala onda. José Luis dice, pues, estar un día más en la vida. Luan dice, mi perrita Pitbull es la niña de mis ojos. Y la reina de mi casa. Bueno, pues, cada quien tiene diferentes cosas que le hacen feliz. Sí. La sonrisa es un comportamiento innato. En realidad es que ahora que tenemos ultrasonidos, se descubre que entonces, desde que los bebés están en la pancita, ya están sonriendo. Y, de hecho, son esas reacciones. Y todavía se reía muchísimo. Salen todas así. Sí, exacto. ¿Los ultrasonidos? Sí, es un comportamiento, una respuesta natural del sistema nervioso. Entonces, es una respuesta innata de los seres humanos. Posteriormente, se vuelve también una respuesta social. Evolutiva. Hay diferentes tipos de sonrisa. La sonrisa que es franca, esa en donde las comisuras se van hacia arriba, en donde se hacen estas arruguitas. Ay, las maravillosas arrugas de la sonrisa, disfrútenlas. Esa sonrisa es muy difícil poderla imitar. En realidad es que tiene que ser una sonrisa genuina y verdadera para que se cumplan con esas características. Hay otras que son las sonrisas sociales, como que vas caminando y alguien te saluda y haces como... Y punto, ¿no? Sí, sí, la veo. En realidad es que es un comportamiento evolutivo que nos ayuda a un concepto de cohesión. Ok. Y tiene muchísimos beneficios. Dentro de los más importantes, les voy a compartir cinco puntos. A ver, cinco, venga de ahí. Apúntale. El primero de los componentes más relevantes de la sonrisa es que genera neurotransmisores asociados al bienestar. Ok. Genera endorfinas, dopamina y serotonina. Ese cóctel de químicos le beneficia al cuerpo de maneras impresionantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú sonríes, automáticamente tu cerebro está condicionado para generar esos químicos. ¿Aunrisa falsa? Eso es. Hay algo que es muy interesante. Cuando tú empiezas con una sonrisa falsa, automáticamente se empiezan a activar las mismas regiones cerebrales que la de la sonrisa franca. Entonces, tu cuerpo empieza a generar esos químicos de la misma manera. Entonces, si tú lo empiezas a hacer, aunque sea fingido, después pasa eso. Segundo, la sonrisa es contagiosa. Totalmente. En el momento en el que tú le sonríes a alguien, tus neuronas espejos se activan. Y tenemos esta tendencia a imitar el comportamiento del otro. Entonces, en el momento en el que tú estás sonriendo, las otras personas por inercia también empiezan a sonreír. Es casi una respuesta involuntaria de nuestro cuerpo. Y entonces, empieza a generar ese intercambio y esa cohesión social que es necesaria para nuestras relaciones. Eso se genera con mucha empatía, ¿no? O sea, se hace mucha empatía cuando estás sonriendo, pasas en algún lado y le sonríes así como hasta te caes mejor. Totalmente. Cuando tú llegas a un espacio nuevo y lo que haces es que sonríes, la sensación de los demás es que eres una persona con la cual no tienen que estar a la defensiva. Eso genera mejores relaciones interpersonales. Pero es horrible cuando tú llegas a un lugar nuevo y le sonríes a la gente y la gente así. Es incómodo. Es rarísimo, ¿no? O sea, es como, porque entonces ya, si tu sonrisa no pegó, ¿qué chiste me he hecho? ¿Qué voy a hacer? Sí, sí. Si la sonrisa de pronto o de entrada no es bien recibida, automáticamente viene esta respuesta de nosotros de decir, caray, tengo que elevar mis defensas. Recuerda que somos seres bastante más primitivos de lo que entendemos o aceptamos. Entonces, esos primeros acercamientos, en realidad es que tenemos tres segundos para definir si estamos a salvo con una persona o no lo estamos. Es una respuesta prácticamente biológica. Tres segundos. Entonces, cuando tú te vas acercando a una persona nueva y tú sonríes, aunque la otra persona no lo haga, automáticamente sus defensas están mucho más abajo. Es decir, por tu sonrisa. Por tu sonrisa. Porque ella ya sabe que contigo no hay peligro. Exactamente. Pero tú. Atención, siempre y cuando sea una sonrisa franca. Sí, sí. Porque si es una de estas sonrisas así, aterradoras, pues entonces no va a generar el mismo efecto. Entonces, recordemos la sonrisa franca, ¿OK? De las arruguitas aquí. De las arruguitas aquí, exactamente. Échate un chiste antes y llega con una buena. Pero como que sonríes también. O sea, entiendo que de repente llegues y como que sonríes francamente, pero a lo mejor no en la sonrisa. Un poco más tímida. Pero un poco más tímido, ¿no? Sí, pero ¿sabes algo que...? Porque si llega alguien y me llega así de la nada, así de, jajaja, hola, digo, también me parece incómodo. Se están burlando de mí. Exactamente. Hay algo que es muy interesante de cómo percibimos a los demás. Y es que es prácticamente un instinto que vamos a reconocer qué tipo de sonrisa está haciendo la otra persona. Si es una sonrisa franca, si es una sonrisa impuesta, si es una sonrisa sarcástica o irónica. Son cosas que... O dramática, ¿no? Como de malvado. Hay también una sonrisa muy peculiar. Sí. Pero todas esas podemos reconocerlas de manera automática. O de burlón de cada segundo que te lo puedes imaginar. O de burlón podemos reconocerla de manera automática. Y son esa comunicación no verbal y esos mensajes que nos estamos mandando todo el tiempo, seamos conscientes de ello o no. Está demostrado que las personas sonríen mucho más cuando están juntas que cuando están aisladas. Pero otro de los beneficios de sonreír, aunque estés solo, es que sonreír, aunque sea falso al inicio, va a reducir tu presión arterial. Ok. Entonces... Es más, hay menos probabilidad de que te mueras solo. Exactamente. Es que ese es otro de los beneficios. Sí, sí, sí. Ese es otro de los beneficios, Paulina. Las personas que sonríen tienen en promedio de cuatro a seis años más de vida. No, manches, ya. Justamente por todo... No, Paulina, es inmortal. O sea... Es inmortal. Es inmortal. Con todos los beneficios y con todos los químicos, cada vez que tú te ríes, tu cuerpo entra en un estado de equilibrio mucho más armónico que cuando estás en un estado serio, o tenso, o estresado. ¿Por qué? Porque todos estos químicos beneficiosos lo que hacen es que reducen el cortisol. El cortisol es el neurotransmisor asociado al estrés. Nuestro cuerpo no está diseñado para sobrevivir en largos periodos o jornadas de estrés. Entonces, cuando tú sonríes, suben los químicos del bienestar y bajan los químicos del estrés. Oye, y esto que es todas las cosas físicas que te produce sonreír, que está espectacular, ¿no? Porque tiene muchos beneficios, pero también hasta en la cuestión social que decías, cuando no conoces, pero con tu pareja, ¿no? O sea, si no te ríes con tu pareja, creo que hay un tema donde ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, ni te prende alguien que no te hace reír. No te prende. No te prendes. Si no te puedes reír con tu pareja, no hay manera de prenderte, ¿o sí? Es que es una forma de comunicación que trasciende. O sea, si tú le tienes que empezar a explicar los chistes a tu pareja, ya hay algo que necesitan empezar a evaluar. O que no se los tengas que explicar, pero que tú sonrías de algo y sea como de... Sí, si tu humor no es compartido con la persona con la que vives, es muy complicado que puedas generar una buena relación y un buen ambiente. Sí, porque en vez de hacerla reír, la vas a molestar. Exactamente. Y entonces eso empieza a generar tensión y en lugar de que genere una buena relación, pues empieza a generar estos... Que genera vínculos. Las empiezas generan vínculos. O sea, como bien decías, baja la guardia, baja las defensas, entonces también hace que uno pueda acercarse más y... Y generas vínculos mucho más bonitos. Con la pareja no quiere acercarse, ¿no? Ah, sí, sí. Preferentemente. Y genera... O sea, nosotros nos reímos muchísimo, la verdad, y yo creo que eso hace también en los lugares de trabajo y eso que se generen vínculos mucho más verdaderos, ¿no? O sea, como te sabes reír de ti, pero con ellos, pero te acompañas con la risa y creo que eso genera un vínculo más fuerte. Totalmente. 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 Vamos a recordar un aspecto que es elemental. Estamos condicionados para sobrevivir, ¿ok? Entonces, de manera natural, vamos a vivir en tres comportamientos básicos, que es atacar, defendernos o huir, ¿ok? No fue risa, perdón, pero... Ah, defendernos, atacarnos o huir. O huir. Esa es la conducta natural de las personas cuando llegan a un entorno. Ok. Tengo que defenderme, tengo que atacar o tengo que huir. Ok. Porque eso promueve nuestra supervivencia. Entonces, imagínate lo difícil que es pensar en un grupo de seres humanos que todos al mismo tiempo están pensando en atacar, defenderse o huir. Se vuelve muy complicado el generar relaciones que sean sólidas, profundas, duraderas, de bienestar. Pero qué pasa cuando empezamos a reír, empezamos a vincularnos, bajan todas estas defensas, sabemos que estamos a salvo y entonces eso contribuye a las mejores relaciones, a las mejores prácticas, a un ambiente de bienestar. Si tú te sientes mejor, el entorno en el que te encuentras va a avanzar de una manera de mucho más bienestar. Y rapidísimo para despedirnos, a mí me impacta también esto de la risoterapia o los niños que padecen alguna enfermedad, como lo veíamos en la película de Patch Adams que lo decíamos al principio. Se hacen como estas dinámicas también y baja también yo creo que el cortisol, que es lo que estresa, pero los niños se pueden recuperar o la gente en general, las personas cuando tienen una enfermedad, si la risa está en su vida, ¿no? Eso es interesantísimo, Paulina, porque la risa, además de todo, mejora el sistema inmunológico. Entonces, cuando estés enfermo, cuando te sientas mal, lo que necesitas hacer es sonreír. En lugar de irte a ver películas tristes o dramáticas o escuchar canciones que te hagan llorar, tienes que hacer precisamente lo contrario, porque solamente sonriendo, el cuerpo es tan increíble que hace ajustes de manera automática para que empieces a acercarte al bienestar. Ahora hay lugares, ¿no? No vas a llegar así a una junta de trabajos sonriendo o un funeral. Yo creo que riendo sí, sonriendo sí, pero es que hasta la sonrisa en un funeral, si a mí llegas y me saludas con una sonrisa, pero con abrazo, de aquí estoy, depende si te estás burlando. Yo creo que hay algo importantísimo, o sea, yo les puedo asegurar que si ustedes están en un trabajo donde nadie se sonríe, donde empiezas a sentirte mal, como con pesadez, siempre te sientes cansada, estás enfermo, porque es el estrés. Cuando cambias de trabajo, y se los digo por experiencia, y de repente llegas a un lugar donde estás feliz, es que no hay dolor de cabeza, no hay cansancio que valga para no levantarte temprano y con toda la alegría, ¿no? Exactamente, es mucho más fácil vivir en un ambiente así que en un ambiente en donde hay un consenso. Hay que recordar que somos una respuesta al ambiente, y entonces está demostrado que es mucho más fácil quedar bien en un ambiente laboral positivo y armonioso. La emoción más fuerte gana, no la mejor. Eso, luego lo tenemos que aprender. Bueno, ya nos vamos a un corte, gracias por venir en viernes y en el Día Internacional de la Sonrisa. Sonreír. ¿Y dónde te seguimos? En todos lados, en Carla Laracourt. ¿Y a ti qué te sonreír, Carla? Ustedes, verlas todas las mañanas, estar aquí. Oigan, síganla porque se van a reír mucho cuando puedan sanar muchísimas cosas que Carla nos enseña y nos acompaña para hacerlo, y entonces eso los va a llevar a la felicidad absoluta. ¿Y el domingo tienes live? Este domingo no. Ah, ¿no? Ya estaba listo. Próximamente, ahí se enteran de todo. Carla Laracourt, nosotros vamos a ir a un corte y regresamos, son las 10 con 38, y sigue Música Maestro para cerrar el viernes. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué te hace sonreír? No sé. La comida. Muchas cosas. ¿Cómo qué? Las caricaturas, no sé, los chistes, o el nervio también. Pues ustedes nos hicieron sonreír ahorita.